Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro. El señor Sebastián Balandas, gerente, dueño, ¿qué más? ¿Qué otro cargo tiene? ¿No piensa venir a... productor general? ¿No piensa venir a salvar? El mono sin código, no, eso no hay que decir que es el que hace las preguntas del mono. ¿No va a venir a aplaudir? Los empleados nomás aplaudimos, no vino directamente. Bueno, seguimos en Códigos en la Tele, en este caso estamos con Alberto Penallo, tal como lo anticipamos. Él es defensor del pueblo de la ciudad de Posadas para hablar de muchísimos temas. Los inconvenientes, la intermediación de la defensoría del pueblo y los resultados también que da esta área social y política de la ciudad de Posadas. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal Ariel? ¿Cómo estás vos? Bueno, contento porque no estaba Balandas por lo menos en el estudio. Bueno, ya es un dato, el mono está afuera. Ya me da tranquilidad. Seguro. Cuénteme, ¿cómo cierra el año? ¿Cómo cierra el año la defensoría del pueblo de Posadas? Este 2020 tan particular, ¿no? Desde lo social, lo económico, sanitario. Con mucho trabajo, muy intenso, la verdad que no hemos tenido tiempo de, digamos, de hacer descanso. Creo que para nosotros la pandemia significó redoblar el esfuerzo porque obviamente han aparecido temas que no son tan directo competencia a la defensoría. Pero bueno, lo tuvimos que adecuar y dar respuesta en distintos órdenes. Pero básicamente es eso, mucha actividad, mucho trabajo. Ya estamos volviendo casi al 100%. Nos quedan algunos detalles, pero técnicamente estamos trabajando el 100% de los trabajadores de la defensoría del pueblo en sus distintas dinámicas, ya sea materia de agua, regularización, regularización dominial, bueno, infinita cantidad de temas que son parte del contexto social que se produce en todos los días por distintas situaciones. ¿Tienen profesionales en la defensoría del pueblo para abordar los distintos temas? Porque bueno, lo tuyo, más allá de tu profesión, es un trabajo netamente político, digamos, como de nexo entre el problema y la solución. Pero después están los técnicos que tienen que evaluar cada una de las situaciones. ¿Tienen ese tipo de técnicos profesionales? El 80% de los empleados de la defensoría del pueblo son técnicos, o sea, son antropólogos, abogados, tenemos trabajadores sociales, psicólogos, y obviamente si la necesidad en materia de la problemática que tengamos enfrente requiere de, por ejemplo, algún ingeniero hidráulico, lo que sea, que de hecho lo he hecho, tengo la posibilidad de contratación porque justamente una de las cuestiones es arbitrar todos los mecanismos, investigar y bueno, se hace ese tipo de contrataciones, son temporales para resolver las problemáticas. Pero básicamente tengo un valet estable, como quien dice. En cuanto a números, Penalzo, ¿cuántas denuncias han entrado hasta estos primeros días de diciembre en la defensoría del pueblo en lo que va este año? ¿Cuántas han podido usted avanzar en algún tipo de solución y cuántas realmente han tenido resultado positivo? Bueno, en realidad podemos decir que superaron los 500 ingresos de demanda, de los cuales tenemos que clasificar porque muchos son trámites rápidos que decimos nosotros, que en su mayoría son resueltos y ahí anda en el orden de los 200 casos, después tenemos 300 casos que son expedientes que tienen un proceso distinto, ahí hay que investigar y la mayoría, el 100% de los casos de esos 300 y pico que van quedando, todo se hace un proceso de investigación, constatación, hay que ir a campo, demanda un tiempo superior, pero mayoritariamente son resueltos. Son resueltos porque nosotros tenemos, primero que todo, declarar de competencia, lo hacemos a través de un instrumento legal que solamente se puede cerrar cuando la solución llega, puede ser en tres meses, seis meses, un año, pero el proceso investigativo y el trabajo continúa. Es decir que del 100% de las demandas, el 40% ustedes lo resuelven en forma inmediata prácticamente. Técnicamente es inmediato porque son trámites que por ahí tienen que ver con facturación, tienen que ver con corte de agua, tienen que ver con corte de luz, bueno, esos son inmediatos. La atención es para ayer, como decimos nosotros, no hay ningún tiempo después. Están obviamente los procesos de regularización dominial, por ejemplo, o faltantes de red de agua potable en un barrio, bueno, eso demanda un proceso que hay que no solamente poner en tela de juicio la cantidad o la necesidad, cómo elevar esa demanda a los distintos organismos, ya sea en este caso privado, porque acuérdense que en el caso del agua es una empresa privada, también de luz tiene un porcentaje privado, pero también está el Estado y hay que avistrar todos los mecanismos para llegar a eso. Pero la mayoría son llevados a un extremo, digamos, de mediación, si se quiere, entre el Estado muchas veces y los privados, que obviamente demanda una atención y un acompañamiento hasta llegar a los resultados que normalmente la gente espera. Bueno, es interesante lo que dice porque de alguna manera motiva al vecino que tiene algún tipo de inconveniente, ya sea con la luz, con el agua, con la cuestión dominial o de cualquier índole que dentro de todo esté en el alcance jurídico de la Defensoría del Pueblo, en ir a la Defensoría del Pueblo porque el número de resolución de casos es alto. Sí, sí, no, les recomendaba que vengan indistintamente cuál es el nivel, digamos, de situación que nos están planteando. Yo te puedo decir, ¿me podés traer un problema que está vinculado a tu barrio, al 50% de la población poseeña o al 100%? No hay ningún problema. Nosotros arbitramos todas las herramientas, ponemos a disposición, no importa de qué conflicto estemos hablando. Te puedo mencionar indistintamente tipos de conflictos, como el Pirapitá, que actualmente están en conflicto entre vecinos de Villacabello, digamos, el Club Dáutico. Bueno, iniciamos un proceso, estamos en diálogo en este momento con el presidente, con los vecinos, con la EBI que fue, digamos, la que expropió toda la zona. Bueno, todo eso demanda una atención y una dinámica de trabajo constante que nosotros asumimos. Como te puedo decir, bueno, vos me decís, mañana, mira, tengo un problema de regularización terminal y te diría que el 100% de las problemáticas vinculadas a tierra van a la Defensoría del Pueblo y eso involucra alrededor de 12.000 familias, o sea, no son temas menores que en muchos casos, proceso que se inicia entre particulares y los poseedores y se hace en la Defensoría, después se lleva a la Justicia y se le da un marco que corresponde y el trabajo se logra. ¿Cuál es el nivel de dificultad a la hora de negociar mayor con el sector privado, con el organismo del Estado o también la propia, de alguna manera, concientización, si vale el término, al vecino que no siempre tiene la razón, digamos, porque a veces está también que uno como vecino cree que tiene la razón y no siempre es así, ¿no? El nivel de confianza, así nomás te digo, Ariel, creo que la mayor dificultad es alcanzar un nivel de confianza alto con los vecinos y llámese particulares poseedores de tierra o llámese poseedores titulares, digamos. La dificultad máxima es que el vecino, en las dos categorías, por decirlo, titulares y poseedores, uno, como Defensor del Pueblo, logre la confianza de ellos, que ellos sientan de que están siendo tratados. Con respecto, que es un tema, digamos, nosotros tenemos todo un esquema y un protocolo de trabajo que tiene que ver con la mediación, técnicamente hablando, y son procesos que son legales para que se entienda. O sea, la mediación, que no es arbitraje, es una mediación, porque obviamente los resultados van a ser nuevamente los mismos, digamos, interlocutores o los actores en este caso, y nosotros lo que hacemos es mediar. Obviamente, nosotros somos el tercero convocado a esa mesa, de alguna manera, pero lo hacemos con todas las herramientas técnicas, jurídicas, entonces nosotros podemos mediar en razón y no en evaluación personal. Y eso genera, de alguna manera, eso que es la credibilidad y, obviamente, la confianza porque vos estás depositando una problemática tuya y vos no estás haciendo demagogia, que muchas veces, lamentablemente hay que decirlo con todas las palabras, la política es demagógica y no termina solucionando los problemas que realmente la gente demanda. Y entonces, ahí la confianza cae en sacos rotos y yo creo que hay que lograr la confiabilidad en los vecinos de la ciudad de Posada, no importa en qué categoría estemos hablando, vuelvo a decir, titulares poseedores, empresa privada y usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, el vecino recurre a la Defensoría, pero ¿qué pasa con el privado, con el Estado? ¿Atiende a la Defensoría cuando va y le dice, mire, mire, señor Estado, acá hay un vecino que está reclamando algo, un derecho que no se le está cumpliendo o tal empresa, este vecino reclama algo que no se le está cumpliendo. ¿Hay recepción por parte del privado y del Estado? Sí, 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 debo decirte que sí. Nosotros, técnicamente hablando, quizás el primer año fue una dificultad muy grande porque es como la duda o la incógnita, ¿no? Ser o pertenecer a un partido o un frente, como es el caso del Defensor del Pueblo, viene por el Frente Renovador y como es gobierno de la provincia, si es gobierno del municipio, bueno, se piensa que eso no se va a producir, porque no, la verdad que yo he tenido un gran apoyo del Frente Renovador siempre a la hora de resolver los problemas porque dejamos la pertenencia de lado y los muchachos tienen que sentarse. Mire, yo si no solucionamos la mesa, yo lo hago simple, yo le llevé en su momento al gobierno nacional, al gobierno provincial y municipal a la justicia. Eso significa vamos a ir a un amparo, a un cautelar, yo no tengo ningún conveniente. Hay una instancia administrativa de mediación que lo mejor que le puede suceder a todos es sentarse a la mesa y negociar. Lo otro tiene un costo, el costo que lo tiene que pagar el Estado y a veces lo tiene que pagar, digamos, la política, políticamente hablando, tiene un costo político siempre cuando vos fracasás en una acción, vos como gestor y no lográs que, digamos, la función del funcionario se aplique pero si eres agente, el funcionario va a tener un costo político y va después, obviamente eso se traduce en otra relación en la sociedad que son los votos, etc. Te voy a leer para no pasar por alto ni un ítem. Seguridad, alumbrado, agua, cloacas, asentamientos, facturas de luz, transporte. ¿Cuáles de estos fueron los más conflictivos este año? Este año hemos tenido algo muy particular y tiene que ver, obviamente, y acá yo quiero ser por ahí un poquito cauto, ¿no? Bueno, quizás el transporte estuvo, para mí, en un tercer lugar, pero está vinculado al aislamiento social y preventivo. Si no, quizás estaría en un segundo lugar. Pero en un primer lugar te voy a poner el agua porque, lamentablemente, siempre y actualmente es una problemática que estamos, digamos, transitando un momento dificultoso porque no nos olvidemos que el calor en la provincia de Misiones, el NEA, NOA, siempre tenemos una afectación muy grande con esa situación y siempre lo colocan en primer lugar. Faltante agua existe porque falta red de agua potable, porque falta, digamos, en muchos lugares el bien que es esencial, que es el agua, por ejemplo, por venir dos, que hemos trabajado mucho estos días con ellos allá, y muchos lugares donde, lamentablemente, y todavía, parte del desarrollo y crecimiento de una sociedad, y eso hay que entenderlo como parte de la lógica, todavía falta encontrar, digamos, el financiamiento para que toda la red, todos los misioneros, porque acá hay que expandirse un poco, tenga acceso a la red de agua potable. Agua tienen, de alguna u otra manera tienen, pero a la red, muy... ¿Y que funcione esa red? Bueno, ahí está la producción de agua y vos tenés como tres grandes etapas, yo no soy experto en esto, pero te voy a decir, la producción de agua, primero que haya agua, producción de agua, después tener el transporte, los acueductos, que por ahí tenemos, tenemos tenido muchos problemas en el Acueducto Sur, que va de Villanueva hasta Itambeguazú, y después tenés, obviamente, el servicio final, la red, digamos, el tramo ese que a veces... Que ahí es la responsabilidad de la empresa, ¿no? En el último tramo. En el último tramo de responsabilidad del Estado, más directamente, quien debe arbitrar, el SPRAC debe estar observando y debe hacer todo lo necesario para que, de alguna u otra manera, el vecino de la ciudad posada pueda acceder a esa red. Penaljo, ¿cómo fue el trabajo con la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo? Y puntualmente, además de ese trabajo, ¿cómo fue el trabajo con los defensores de la ciudad de Oberá y San Vicente, que tengo entendido, junto a Posada, son las tres ciudades que tienen Defensor del Pueblo? Bueno, separemos acá, digamos, apta que la Asociación Defensora del Pueblo de la República Argentina ha tenido, a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posada, una conexión y muy articulando la zona norte del país, o sea, estoy hablando del NEA NOA, nosotros denominamos Norte Grande, a todos los que integramos esa gran mesa, la cual tengo la responsabilidad de coordinar. La verdad que el trabajo fue intenso, pasaron por los momentos más difíciles, digamos, cómo articular las Defensorías en momentos de pandemia, cuando se multiplicaron los trabajos, y bueno, me tocó arbitrar muchos mecanismos que son internacionales, y bajarlo a través de Aptra, obviamente, en comunidad con todos, y articular la relación de a partir de cada Defensoría del Pueblo con las otras, para ver cómo fortalecer distintas acciones en campo. Bueno, eso fue una tarea titánica, y lo está haciendo hasta ahora. El 11, perdón, el 14, tuvieron exclusividad, vamos a hacer el cierre en la Ciudad de Posada, en NEA NOA. ¿Vía Zoom o presencial? Vía Zoom y presencial, ahora viene la otra parte, va a ser con los defensores del pueblo de la provincia de Misiones. Nosotros venimos trabajando en conjunto, las tres Defensorías, ante la pandemia, se fortaleció con la pandemia, vamos a hacer el cierre, las tres Defensorías del Pueblo, el año, digamos, están convocados para el 14 de diciembre, va a ser un cierre presencial, van a venir los técnicos, obviamente, estableciendo los mecanismos de prevención, que es distanciamiento en este momento, donde va a haber un intercambio, y se va a producir un documento, entre las tres Defensorías, que van a ser remitidas, al Gobernador de la provincia, a cada Intendente de cada municipio, y al Presidente de la Cámara, para que tenga la evaluación, que nosotros hacemos, la realidad social actual, seguramente ese día van a trabajar todos los técnicos de las tres Defensorías, para elaborar ese documento, y nosotros estaremos trabajando fuertemente, en el intercambio, de las distintas relaciones, y situaciones que estamos manejando cada uno. Bueno, ¿hay colaboración con Oberay y San Vicente, las Defensorías del Pueblo? ¿Es un trabajo en conjunto? Fuertemente, fuertemente, nosotros somos por ahí, el lugar donde ellos tocan la puerta, permanentemente, porque obviamente, saben claramente, que yo tengo una relación con APTRA muy fuerte, y a través de ahí, unificamos criterios, pero básicamente, las problemáticas nuestras son similares, y trabajamos en asesoramiento, permanentemente, yo he dado talleres todo día en San Vicente, hace dos meses atrás he estado en Oberach, me he ido yo personalmente, por pedido de los defensores, con mi equipo técnico, hemos hecho intercambio, y obviamente, fortaleciendo, toda la cuestión jurídica, que es importante. Bueno, la última, apenas yo, y no hay pregunta del mono, Balanda no está acá, y no hay pregunta del mono, está en una reunión, y el mono casualmente, no tiene pregunta, y usted ve, quién es el malo del programa, la última, se espera mitad dato, y mitad esperanza, los datos son, la posible vacuna, cómo fue evolucionando, la epidemia a nivel mundial, esos son los datos, y después uno tiene la esperanza misma, de que los primeros meses, sean complicados del 21, pero después ya la cosa afloje, con la vacuna, y con otros factores, de ser así, cambia el trabajo, de la defensoría del pueblo, más personal en campo, o el trabajo va a ser igual, que este año. No, digamos, nosotros nunca hemos, dejado de lado campo, campo ha sido para nosotros, esencial y fundamental, y de hecho lo va a ser, y probablemente haya mayor intensidad, pero hay una cosa, que es distinta, yo creo que, la pandemia, podemos decir que hay un antes, y un después, la vida de los ciudadanos, en general, en Argentina, en Misiones, en Bosá, en el mundo, ha cambiado radicalmente, y obviamente, esto significa, que habrá que adaptar, nuevos procesos, para poder llevar adelante, las grandes transformaciones, que nos viene imponiendo, hoy la realidad, pero básicamente, yo digo, lo interesante para nosotros, es ver, desde la defensoría del pueblo, hemos configurado, una idea, y lo llevamos a la práctica, cada proceso restaurativo, ya dejó de ser, un expediente, en una problemática, son procesos restaurativos, convocan a la defensoría, porque hay un proceso histórico, que en definitiva, requiere una atención, nosotros la tomamos, y la ponemos en la realidad, en el contexto que corresponde, esos procesos, entendiendo el desarrollo, el crecimiento de la ciudad, se van a multiplicar, quiera sea o no, o sea, 20, 21, va a ser, con mucho esfuerzo, el doble de lo que es hoy. Bueno, pregunta mitad del mono, mitad mía, ¿a quién va el defensor del pueblo, a reclamar, si tiene un derecho vulnerado? Al defensor del pueblo. Estuvimos hablando con Alberto Penaz, yo defensor del pueblo, de la ciudad de Posadas, y haciendo un balance, lo que fue este 20, 20, increíble, porque estamos a 25 días, prácticamente, de que finalice el año. Pausa y volvemos. Gracias por venir.